Y lo dijimos ese día que el estreno del comando antivolpes fue en el allanamiento de la casa del general Baduel donde con una orden emitida por un nuevo tribunal, Tribunal Cuarto de Control Militar de Caracas se le allanó la casa bajo el presunto delito de traición a la patria y de instigación a la rebelión supuestamente estaban buscando un cargamento de armas que estaría en la casa lo cual no consiguieron tras el allanamiento porque es una mentira pues a partir de ese momento pues se inició en su contra una nueva persecución que lo que busca es evitar que el general Baduel recobre su libertad plena porque recordemos que ahorita el 3 de marzo se cumple la pena infame que le fue impuesta aún siendo inocente por los delitos que le imputaron en aquella oportunidad y lo que no quieren es que él recupere la libertad y con ello sus derechos civiles y políticos dentro de los cuales está la inhabilitación política el general Baduel en este momento está incomunicado no ha podido ser visto ni por su familia ni por su abogado lo cual es un derecho constitucional y que de paso sea es la constante en la jurisdicción militar en este momento en tres casos muy significativos como lo es el del diputado Gilbert Caro quien también represento y a Stacy Calona también que yo también represento quienes en este momento persisten en la incomunicación y en el caso de Gilbert Caro y del general Baduel en cuanto a la revocatoria de la medida pues no pasó por un tribunal a nosotros nos dejaron esperando en el tribunal durante dos días ya viene la audiencia ya viene la audiencia y él estaba depositado en Ramo Verde cuando la orden de aprehensión ni siquiera tenía sitio de reclusión eso es muy grave y en el caso de Gilbert Caro pues ya ustedes es un hecho comunicacional y público de que se encuentra detenido ahora en el 26 de julio y ni siquiera ha sido presentado a más de dos semanas de su arbitraria detención en un tribunal